Me he buscado en todos lados, un abrazo como el tuyo, pero me dijeron que ya no los hacen A la memoria de Juan Manuel Zúñiga Gómez, con todo cariño, su amigo, el Ávila Alegre Sé que no estoy en condiciones de exigir, y que tengo cosas por corregir Sé que no he sido la mejor persona, y no soy el invitado pa' pedir Solo en esta ocasión, por favor Dios mío, haz una excepción Préstame a mi padre, daría unos minutos para recordar que se siente abrazarlo No ocupo decirle que a ella no extrañanza, todos lo extrañamos Hacen falta sus risas, y hasta sus regaños Préstame a mi padre, daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias Porque me dijera cómo estás mi niño, y contarle mil cosas Y sentir de nuevo, sus manos rasgosas Préstame a mi padre, por favor Diosito, no lo regreso tarde Si lloro, no, no es de tristeza, es porque sé que estás aquí conmigo, y puedo sentir tu abrazo Préstame a mi padre, daría unos minutos para recordar que se siente abrazarlo No ocupo decirle que a ella no extrañanza, todos lo extrañamos Hacen falta sus risas, y hasta sus regaños Préstame a mi padre, daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias Porque me dijera cómo estás mi niño, y contarle mil cosas Y sentir de nuevo, sus manos rasgosas Préstame a mi padre, por favor Diosito, no lo regreso tarde